Este es uno de los 77 camiones recolectores de basura que ya cuenta con un dispositivo GPS que a través de tomas satelitales puede ser ubicado por el personal de aseo público. Entonces con esto nos va a permitir primero saber si se hizo la ruta, si se hizo adecuadamente, cómo pasaron por las distintas calles los vehículos y te va generando reporte por reporte. Cada punto te va mandando información de cómo va el camión o cómo está haciendo su ruta, el recorrido que lleva este camión. Este tipo de monitoreo ayudará a mantener un control de cada una de las rutas en León. Además cuentan estas unidades con botones de alerta que sirven para que el operador de aviso si encuentra en la vialidad un animal muerto o algún objeto voluminoso como sillones, colchones o llantas. Detectamos un sillón aquí en el 302 de esta calle de Pascua, lo cual no lo podemos llevar porque el camión no lo puede compactar. Mandamos una señal a nuestra base y al CIAP para dar alerta y lo puedan recoger. Con la implementación de estos botones de aviso, personal de aseo público recibe al día de 40 a 50 reportes, la mayoría para recoger objetos voluminosos. Y el otro botón es para animales muertos. Así lo monitorean, dan lugar con él y se manda un camión especial para hacer su recolección. Los reportes se atienden de 24 a 48 horas, excepto para recoger animales muertos, ya que en este tipo de casos se concretan en un máximo de seis horas. Eduardo Hurtado, camarógrafo, Marcos Olivos, Noticieros Televisa.